Santiago Solari será el siguiente entrenador del Real Madrid tras Carlo Ancelotti. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual vamos a ir con esta última hora de la cual os podemos informar desde este canal. Santiago Solari es el hombre elegido por parte de Florentino Pérez y José Ángel Sánchez para tomar el testigo de Carlo Ancelotti para cuando éste deje de ser entrenador evidentemente del Real Madrid. Es una decisión que ya está tomada, no es baladí que Solari haya vuelto al club en este organigrama que ya esté dentro del Real Madrid, que lleve varias tareas dentro del club porque la idea es que vuelva al banquillo. Tras Carlo Ancelotti, si termina este próximo verano o termina el que viene, ya sabéis que Carlo tiene contrato hasta 2024, la decisión está tomada. Solari es el entrenador elegido para ser el relevo, el recambio de Carlo Ancelotti cuando éste deje de ser entrenador del Real Madrid. Y aquí la clave que os podemos decir es la siguiente, los motivos por los que Solari ha sido el elegido para ser el recambio de Ancelotti. Es verdad que en la etapa que estuvo no se ganó nada, es verdad que no se cumplieron con los objetivos, se terminó realmente muy mal esa semana clave de Champions y Liga de por medio, con el Ajax, con el Barça, eliminado de Copa también, todo fue terrible, pero en el club valoran muchísimo. Primero, que es un hombre tremendamente cualificado y madridista, un tipo que entiende la casa y que entiende el Real Madrid y que es un auténtico caballero, así lo denominan dentro del propio club. Entienden que ha cogido experiencia y que eso le va a venir bien como pozo nuevo para ser técnico del Real Madrid. Y es verdad que México ha tenido una etapa muy buena y luego una etapa mala, pero que entienden que todo eso le va a enriquecer a nivel de valor como entrenador. Y por otra parte, porque en la etapa, hasta esas dos semanas fatídicas, que fueron claves para que el Real Madrid no pudiera competir por nada, entienden que en esa etapa Solari, que llegó en un momento complicado, con el año 1 tras Cristiano Ronaldo, tras Julio Lopetegui y todo lo que fue ese desastre de Real Madrid, y teniendo que tomar decisiones muy importantes, es un entrenador valiente. Con carácter. Es un tipo que además es cercano en el vestuario y que es transparente, que es sincero. Eso lo valora mucho, esa capacidad de empatizar con el jugador y de tomar decisiones, nobles decisiones dentro del vestuario. Solari entiende obviamente lo que es el vestuario del Real Madrid, ha vivido, convivido con grandísimos futbolistas y él ha sido un gran jugador también. Entonces, él tuvo que tomar decisiones, tuvo que tomar la decisión de dejar a Isco fuera, a Marcelo en ese momento fuera, lo cual era muy importante, le dio más confianza a Fede Valverde, más confianza sobre todo a Vinicius Jr. en su primer año en el Real Madrid, luego por otra parte también, pues jugadores como Sergio Reguilón, que lo metió ahí sin tener otra opción, fue valiente en ese sentido, teniendo que relevar a Marcelo, y digamos que le dio una sintonía de equipo muy ofensivo y que podía jugar muy bien al fútbol. Como digo, en unas circunstancias realmente complicadas de un Real Madrid post-Cristiano Ronaldo, que realmente pues le costó muchísimo hacer una temporada decente para poder ganar los títulos. Pero en el Real Madrid entienden que es un candidato perfecto, entienden que es el entrenador idóneo para el Real Madrid, entienden que esa frescura la va a venir muy bien al Real Madrid también, teniendo en cuenta el factor cantera, es decir, a diferencia de Ancelotti, Solari, entienden que va a apostar por la cantera y por esos canteranos emergentes, también eso lo valoran dentro del club, pero sobre todo, aparte de esto que os confirmamos de la cantera, sobre todo los motivos son una mayor cualificación, un madridista que entiende lo que es el club, un tipo noble, honesto con los jugadores y que en la primera etapa se quedan con las cosas buenas. Se entendían que no podía continuar con las cosas que habían pasado, pero entienden que es un entrenador con gran validez técnica, un entrenador que le va a dar un nuevo impulso a la parte técnica del Real Madrid. Ahora mismo está dentro del organigrama, dentro de la estructura del club y es la manera de ir introduciendo a la figura Solari, que además va a conocer todo lo que es la nueva infraestructura en todos los sentidos del Real Madrid, donde él va a tener pues decisiones también que tomar incluso o de que coparticipar en decisiones importantes del club. Y sabiendo todo ese periodo que le va a venir muy bien también para adaptarse de nuevo al club y sentarse en el banquillo del Real Madrid cuando Carlo Ancelotti deje de ser entrenador madridista, o bien en 2023 o cuando finalice su contrato en 2024. Si todo va bien, lo normal es que sea en 2024. Pero lo dicho, información de madridismo al día, Solari es el elegido por parte de José Ángel Sánchez y de Florentino Pérez para ser el próximo entrenador del Real Madrid. Y por cierto, si os habéis quedado hasta el final del vídeo, pues tengo que deciros que esto es una inocentada. Es lo que hay, tenemos que participar en las inocentadas. Oye, queremos ser parte de todo esto y yo espero que no os haya molestado mucho. Me gustaría que me digáis si os habéis creído, si os lo habéis creído realmente o en ningún momento. Ya demasiado tarde, Quique, ya han pasado muchas horas y ya esto de las inocentadas ya lo tenemos asimilado el 28 de diciembre. O realmente habéis dicho, hostia, joder, hasta este momento yo me lo he ido creyendo. En fin, me gustaría vuestra opinión en el cajón de comentarios. Espero que no os hayáis sentido molestos. Día de la inocentada y desde madridismo al día hemos querido dar nuestro apunte. Hemos querido dar nuestra amiguita a este día de los santos inocentes. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.